Hola a todos amigos y bienvenidos sean a este nuevo video de... Estamos en una nueva video reaccion Chicos en la video reaccion pasada que fue a Atena Gaming Ustedes me dijeron Reacerbeck por favor Por favor Reacciona a Takas Me dijeron muchas cosas Incluso algunas personas me dijeron Que reaccionara a otros youtubers como Dextraiger y MaxxinLive Quizás puede ser, luego si dejan muchos me gusta, podría ser Bueno, el punto es que el día de hoy chicos estamos con Takas, así es El día de hoy vamos a ver una partida de este crack El título se llama Nuevo Récord en 2020 38 kills, rango AS, solo contra Squad ¿Vale? El título está por aquí, no hay que ser un crack para ver Así que bueno, vamos a comenzar Recuerden suscribirse, activar la campanita Seguirme en mi página de Facebook Que hay streams de PUBG todos los días ¿Y qué creen, nene? Cada directo habrá un sorteo de un pase de batalla Si es de la nueva temporada 11 Así que se quieren jalar Les dejo por aquí una imagen para que vayan viendo cómo es mi página Así es, es bonita y chula Hay streams todos los días bien guapas y bien hermosas Así que ahí está chavales Si no quieren buscarla, les dejo un enlace en la descripción y en el primer comentario Recuerden, un pase de batalla por stream Durante unas dos semanas, 15 pases Tacas Número 42, Granadero Logro, RP100 Ahí está, rango AS con 4264 puntos No logramos ni una estrella 38 kills, triple S, Terminator Servidor Asia Cuidado que este no vende humo, ¿eh? Como el pandita Vamos a ver qué tal, ahí se ven Varios squads Bastante bien Ojo que la skin que traía está bonita Bien, una escopeta de doble tiro Fallamos La pega, no traía chaleco ni nada Así que era relativamente bien Ahí Ahí esa inclinación me gustó Estuvo leve, no lo pegó pero estuvo bueno Igual creo que no hubiese noqueado Estuvieron bien esos tiros Me gusta, se mueve fluido Algo que hay que tomar mucho en cuenta Y yo sé que estos streams Estos videos no son para comparar a nadie Pero ya los conozco Son unos pilluelos, cabrones Van a comparar a ustedes Algunos van a decir Reaser Es mejor Athena Se mueve más rápido Athena está en iPad Crack de Takas Vi su descripción iPhone 8 Plus Está en un dispositivo Normal, chicos De este tamaño Incluso es gama más baja Entonces Vamos a ver que tal Hay que tomar en cuenta Este crack juega en celular Y hay muchísima diferencia Hay un mar de diferencia Vale, no digo que sea más bueno Athena Pero por ejemplo Hay más facilidad jugando el iPad Quédame a mí Yo soy un jugador de iPad Bueno, era jugador de iPad Ahora jugaba en celular Vamos por ahí Los compañeros se lo garchan Le pega su remate No se lo pegó El M4 lo terminan Se lo quiso llevar Inclinación Vamos con la UMP45 Lo lleva Lo remata Al momento Oye Reaser ¿Por qué ataca remata? Bueno, los compañeros estaban en el hangar Si no le da remate Probablemente le vayan a hacer pre-falle A los compañeros En lo que él avanza No va a poder avanzar O le van a tirar algún humo ¿Para qué? No avance Así que hacemos Rematamos de una ¿No? No siempre hay que rematar de una Siempre y cuando no estés comprometido Y el aliado esté junto con sus ¡Ojo! ¿No lo remataron? Madre mía Pues se lo lleva Ahí una inclinación Ahí el enemigo la calabaseó un poco Pero bien, bien Juego de atacas Me gusta como juega Vamos ahí con la Vector Chulada ya con esas 29 balas que tiene A diferencia de las 15 Vamos a ver cómo lo gestiona Está tercereando por ahí No conecta ¡Ojo! Algo que hay mucho que tomar en cuenta Se ve que los enemigos ya piensan ¿Vale? Recuerden que estos Tier A.S Rango A.S Significa que te van a emparejar Con diamantes A.S Corona Y conquistadores Entonces Es gente que ya sabe jugar Por eso vemos que le tercerean Que le dan vuelta Que buscan cómo ganar A diferencia Pues de otras personas Que arman solo contra el squad Y dices ¿Qué pedo con ese bot? Ya lo hubiera matado Entonces Así es La cuestión Lleva 4 kills El buen Takas Lo está gestionando Perfecto Vamos a ver En este momento El compañero llega y le rushea Porque le dijo Claramente ¿No? Comunicación ¿Sabes qué? Está en un contenedor rojo Me mató Me remató Ve y dale candela En este momento Takas Ya lo está esperando Le cabe su remate Y yo no se le hubiera pegado Bueno es que también eran pocas balas Y ya sabía que ahí tenía Ojo La M4 ahí Se dejó la BSS Que está buena Ahí fue ese enfrentamiento Perfecto Muy bien Muy bien Takas Ahí está una persona a la derecha Lo vimos en el contenedor Fueron muchos squads Hasta el momento Takas lleva 5 kills Va bastante bien el muchacho Me encanta como juega Creo que Takas es el número 1 de Asia No me hagan mucho caso Creo que sí Pero este número 1 Pues al parecer tampoco No trae a Zully No trae a mi compito El Zully Por ahí Así que vamos a ver Como lo logra El muchacho Ese creo que es un bot Para abajo nene Le dio el remate Me hubiera gustado Que se lo hubiera pegado Con puños Las balas son escasas Pero bueno es un bot Va a traer Esas balas Del 5 Yo me las llevaría Iría a coger la M4 Y dejaría la otra Pero bueno Yo no soy tan bueno Como Takas Takas Por algo lo gestiono De esa manera Mira el 2 con AK Buen recoil Si no las conectas Es que se pierde mucho La bala con el AK Aunque tengas buen recoil Tiene el logro 42 engranadas Así que vamos a ver Si la conecta La metió al contenedor Uy le faltó un pelín En lo que hubiera botado En la puerta Ya salió Porque ya sabe Que lo va a llevar Lachi Muy mal tercereado Ahí Pero bueno No sabía la persona Ahí es un compensador Que le va a ayudar mucho Llevo la Scarele Perfecto Entonces como les estaba diciendo Es mejor que tenga el AK ¿Por qué? Porque es calibre 7 Pega más Y es mucho mejor En contenedores ¿Por qué? Porque pues son enfrentamientos A mediana corta distancia Ya cuando sales a campo Ya trae la Scarele Para lo que viene siendo Control de recoil Como podemos ver ahorita Vamos en un buggy Andamos ruleta En una camioneta Recogemos la vaina Que llegó el avionet Ahí está un escoachillo Granadilla Vamos a ver como lo gestiono Muchachón Scarele con mira del 6 Uy Es lo que les digo Bala que pones Si sabes jugar Bala que atizas Ahí está el compañero Que se pone a la defensiva Dice ¿Sabes qué? Lo acabas de bajar ¿Qué está pasando Doctor Gargi? ¿Eh? Tira la granada ahí Esas granadas son buenas Porque Taka sabe que no la va a conectar Pero sí causa Que el enemigo Empiece a movilizarse O sea Cuando alguien te está tercerando Si le avientas la granada Sabes que no la va a hacer Porque no está calentada Va a tener tiempo Le va a caer a un lado La va a ver y se va a mover Pero vas a ver sus pasos En el mapa Vas a escucharlo Va a generar acción Una respuesta Y ahí tú es cuando puedes Atacar ¿Qué es lo que va a hacer Taka? Te lo apuesto ¿Qué te digo? Reserve ¿Cómo sabes esto? Bueno pues es intuición ¿No? Pues mentalidad de conquistador Ya más o menos Va sabiendo Cómo va a reaccionar el enemigo ¿Por qué? Porque piensa igual que tú Si es bueno Si hubiera sido bot Pues se queda parado ahí Y se come la granada Con papita Están los dos ¡Ay! ¡Ay! ¡No nos remates! Taka dice A ver Vamos a ver ¿Qué rollo? ¿Algunas de las veces Sirve dejar que Que los compañeros De los enemigos Se arrastren Para que los enemigos Se apuren O en este Muchas veces Muchos de los casos Los enemigos Meten presión Amigos Para que sus compañeros Los vayan a revivir Están ¡Párame güey! ¡Párame! ¡Párame güey! ¡Está aquí a un lado! ¡Ven! ¡Rushea! Y rushean De manera precipitada Y permiten que te los lleves Muy fácil ¡Ojo! Una moto Una persona corriendo Esquiva ahí ¿Qué vimos? Se acostó Toma la cobertura Atacas Vamos a ver Gestión M4 Me agradaría Acá en ese enfrentamiento Ok Ya es un poquito más lejos Es más sabio Trae el M4 Mete bala por abajo Del tractor Pero no concreta Nada Era difícil La persona se cubrió Cuando son Un tractor Si te pones justo Atrás de las llantas No te pueden pegar Por abajo Entonces está bien Tira la granada Con una precisión Ese cabrón Si Atena era bueno Con Con la UCI Este crack Vean nada más O sea No está viendo el tractor Pero Ya menos sabe Qué rollo Tacas Mis respetos Por algo tiene el obro 42 engranadas Recuerden Tira la segunda Para lo que es El acto de remate La quería colar por abajo Pero no terminó colándola Están aplicándole La del mago Voy a dejar de pausar Los videos Ahí contactó Dos balas Si se fijan Por eso Salieron las X En la mira Termina Lootea un pelín Y nice 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 De tacas Ahí está el compañero Le dieron su buen remate Me sorprende mucho De tacas Que tiene todas las armas Mejoradas Y la cala Tiene hasta caja De eliminación Porque claramente Pues es un arma Que utiliza mucho A diferencia De la M4 Al parecer Son los compañeros Los que iban en motocicleta Vamos a ver como lo hacen Se acuesta Tacas Dice Si estás viendo Este video en Youtube Ah A tacas chicos Le están resubiendo Sus videos Otro youtuber Se los roba Les voy a dejar En la descripción El canal de tacas Para que puedan ir Y suscribirse a su canal Si les gustan Este tipo de partidos Lo que les decía Muchachos Yo normalmente Cargo dos granadas De fragmentación No soy tan granadero Pero como podemos ver Tacas carga Hasta 6 Y esto es debido Es que utiliza Mucho las granadas Ahí está uno Terceriándole Ya lo habíamos visto Lo vimos ahí el pelín Mira ahí está Va a salir No sabe que pedo A lo mejor piensa Que le están dando la vuelta Va a salir por la puerta No salió Subió Perfecto Siguen las granadas Está ahí metiendo Presión con granadas Van a subir al segundo A piso ahora Oh perfecto No lo hizo de esa manera Y van para abajo Ni siquiera lo tocaron Se fijan Un jugador bueno No es que te gane Muchas veces el tiro A veces si te ganan El tiro los buenos jugadores Pero Si se fijan Hay que jugar con tercera Buscar las mejores posiciones Y todo eso Yo muchas veces A mi así me he bajado Squads enteros Y a veces se me sale Lo manco Y les meto de cara Y aunque no sean buenos Tómalame La dejan ir entera Sale granada Muchachos Vamos a ir probablemente Una pequeña inclinación Y se la va a comer Con papa ese muchacho Cerró la puerta Eso le salvó la vida Ojo que Takas está en medio De un enfrentamiento Sigue tirando granadas Ahí tuvo la presión Porque quiso dispararle De enfrente Pero terminó Botando la granada Vamos ahí Una cátedra de control De recoil Para remate A mi gusto Uyuyuy Casi te la lían Crack UMP 45 Versus AK 47 Obviamente Leque iba a ganar Siempre Vamos ahí Con el remate Perfecto Para abajo El squad De los Sai Mira que esta partida Es imperdible Porque en todo momento Hay acción Y algunos dicen Ay estaba jugando Solo contra el squad Con cada día de 30 Y me banearon Y este crack Si hace las 30 kill Y por qué no estás baneado Pues porque tú No seas chetos Mijo No te banean de grasa No te banean de gratis Le están haciendo la del bot Vas para abajo Ahora si Takas Tiene ventaja Vamos a ver si remata Perfecto Ahora los enemigos Tienen el factor De Ah nos remató Uno Nos bajó Ahora están enchilados Vamos a ver Si tira granada A la caja Probablemente Hay algún pilluelo Que quiera lutearlo Hombre Si ya te la sabes Takas Es que así es Es que así van a pensar Vamos Queda uno nada más Ahora si chicos Va a granada A la parte de arriba Para meter presión Y que esté únicamente En los dos pisos Yo hubiera metido La primera en la segunda A lo mejor no la concretó Y va a quedar Que únicamente Está en el primero Segundo piso Que les digo Remate Y ahí va a estar Uy ya Ya levantaron Ya levantaron Va a granada Calentada Segundo piso Voy a empezar A tomar más granadas Eh Takas Que les digo Orale Vámonos Ahí está el otro Terceriando Ese enfrentamiento Probablemente yo lo hubiera perdido Porque soy más manco Pero Takas sabe Cuando entrar Y cuando salir Eh Les digo Estamos viendo Equipos de calidad Equipos buenos Y no clase de bots La verdad es que Mis respetos Para el muchacho Da gusto Ver esas partidas Molotov Yo creo que Lo fuerza Va a estar en la esquina O tercer piso Ok Uy Le quiso hacer La envolvente El muchacho Bien hecho De parte de Takas Me voy a empezar A llevar Seis granadas Que aprendimos Del video Me llevo Seis granadas Es bueno Eso de hacer Estas video Reacciones Creces como jugador Viendo Esa Molotov Era para descartar Que no estuviera ahí Pues él no sabe Donde están exactamente Por estarlo Campeando Compañero Ahí se lo va a sapear Pero no pasa nada Ya era enfrentamiento Directo Otro clan Killer Prano Y Killer Uranum Creo que se llamaba Todavía tiene gente cerca Mamma mía Que eran 38 kills Que todavía faltan 10 A lo joven Cámara Takas Hazme un hijo Takas Por favor Te gustea 100% O al Speedy González Sale corriendo Quisieron llegar Por un Granco Clan Alien Alien Hasta el sartén Le cubrí unas balas Me gusta mucho Como juega Takas Vio que no tenía granada Porque lejos de la suerte Siempre tiene el posicionamiento Siempre está Con paciencia Ahí lo va a ciscar Va a pensar que es una De fragmentación Y se va a empezar a mover Él no sabía Que no era de fragmentación Hasta el momento de Uy Se la lió un poco Ahí Ese vato ya está nada De ella le pegó Como 4 balas Perfecto Alien Bajado Clan también Muchachos Le quedan 8 vivos La matamarranos La de 100 balas La de Rambo Díganme en los comentarios Cómo le llaman ustedes Reducida Con miral 3 Cambió a punto Pero Vamos a ver Cómo lo hace Uy Mira nada más Ese cambio Uy Ese güey le voló Los pelos En la ventana Gente Ay Ay Vieron esa clase De piqueo Eso lo está logrando Por el sostener Mira abierta Al sostener No está ninguno Por ahí Los está buscando Al parecer No Mira cómo juega Atacas Yo ahí ya los hubiera Rematado No remata Atacas Hay que aprender Lo bueno Se desangraron Los muchachos Sus compañeros No les dieron el apoyo Queda un minuto 12 Para zona Le toca salir Es poco El recorrido Que tiene que hacer Pero recordemos Buen control De la M2 Muy buen control Muy muy buen control Es difícil Tira granada Ya le había pegado Un arremate Así que Lo que les decía Tercerio bastante Porque es un tramo El que tiene que Recorrer hacia zona No era mucho Pero siempre Con la seguridad De que nadie Lo va a estar campeando Lo va a estar Terceriando En un lugar En el cual Él no lo tiene previsto ¿Cómo lo hace Estacas Todavía queda otro Era otro Squad Tiene dos más OSC Si eran dos más No quiere salir Me sorprende mucho Cómo se agacha Cómo puede hacer Dropshots Cómo se agacha El muchacho Muy 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 bueno Perdonen Si parece que se la estoy Arrancando Que se la estoy cromando Pero clase de jugador Lejos de los tiros Cómo se mueve Y cómo piensa Es donde tiene mis respetos El muchacho No hay nadie Había un acostado ¿Verdad? Ahí se empezó A mover la rata Ahí están Uno muerto Chéquense La presión Que debe tener Este tipo En toda la partida Takas se ha chingado A 37 personas Aquí está Mira 37 Ahí está Saca granada Ya están los cuartos De ahí Posiblemente sea humo Compadrito Ahí está Winner Winner Chicken Dinner 5661 De daño Chicos Espero que les haya gustado Este video Les dejo el canal De Takas En la descripción Una bestia total Este men Tiene 3000 IQ De la chingada Dejo sin palabras Gracias por haber visto el video Recuerden seguirme En mi página de Facebook Rizerbeck Por aquí estará Les dejo el enlace Vamos a estar regalando un pase Desde que salga la temporada 11 En K directo Saludos chicos Nos estamos viendo Bye Bye